Solo el amor que siento por ti me hace navegar en la inmensidad Me pierdo en las olas con tu mirada que me hace soñar Tú me das calma mi estrella de mar, mi perla preciosa, mi dulce coral Mi bella sirena cuando me besas me dejo llevar Y te encuentro mirando las olas Bajo el cielo todo es tan perfecto Y en la noche la magia es más fuerte Porque muero solo por tenerte junto a mí Junto a mí Y te encuentro Mirando las olas Bajo el cielo Todo es tan perfecto Y en la noche la magia es más fuerte Porque muero solo por tenerte junto a mí Y te encuentro mirando las olas Bajo el cielo Bajo el cielo Todo es tan perfecto Y en la noche la magia es más fuerte Porque muero solo por tenerte junto a mí Junto a mí T tataga Más 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 Gracias por ver el video.